Seamos, seamos, algo distinto, algo distinto. Bueno, yo soy María. Y yo soy Salva. Y bueno, pues nuestra historia musical comenzó en el año 2012, a finales del 2012, que coincidimos, nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, pero no éramos grandes amigos, no éramos, sí. El caso es que coincidimos en... Yo conocía más a su hermano que a ella, fíjate. Sí, sí. Y bueno, el caso es que coincidimos en ese comienzo de curso, por decirlo de alguna manera, y estábamos los dos con ganas de... Por un lado él quería aprender inglés y yo por otro lado quería aprender a tocar la guitarra, que siempre es algo que he tenido ahí pendiente. Y pues hicimos un trueque. Y hubo conexión, ¿no? Y entonces empezamos a quedar. Semanalmente nos encontrábamos, normalmente iba a su casa, tal, y ahí empezamos a jugar, a jugar. Yo le enseñaba acordes, ella me enseñaba inglés. Y bueno, incluso empezamos a crear cosas, ¿no? Juntitos. Y pues salieron cositas, canciones, las primeras fueron en inglés, ya las últimas han sido en castellano. Nos gusta quedar, pues vamos a los parques, nos vamos al campo y allí cogemos la guitarrita. Y la verdad es que lo que nos gusta mucho es improvisar. Muchas veces, pues hemos tenido muchos momentos en que nos contábamos lo que nos pasaba cantándolo. Y eso, ese espacio, pues nos ha conciliado mucho en lo que dice María, que al final la música nos ha unido, ¿no?, como una amistad también, ¿no? Pues entre soles, bueno, curiosamente esta es una canción que escribo yo, que escribo en un momento de mi vida así interesante. Vivía por primera vez fuera de casa y de hecho vivía en un espacio ocupado. Y tenía, pues vivía con muchas personas juntas y toda esa convivencia, esa manera de relacionarme con la gente, pues me dio toda la energía para crear esta canción que creo que es muy emocional. Y entonces, pues teníamos un conciertito, tal, y le digo María, pues mira, tengo esta canción ahí que escribí, medio la dejas parada, medio la quieres recuperar. Y cuando se la enseñé, pues... Me enamoró. Y a mí me encantó, también como de repente María, pues saca esa voz que parece que te lleva adentro, ¿no? Te acoge ahí muy cerquita. Es una canción que a mí me emocionó un montón desde el primer momento en el que la escuché y la gente que la ha escuchado, el feedback que me han dado es, ¿dónde puedo volver a escuchar esta canción? ¿Dónde estáis? ¿Dónde puedo escuchar esta canción de nuevo? Y hoy por fin ya la tenemos. Gracias a vosotros. Gracias a ti, Mix. Gracias. Me esconderé debajo de un árbol yo, me iluminará la lluvia de mi alrededor, pensando que tú y yo éramos como un cuento. Una bella historia de amor que alegraba a cualquier corazón. Me acordaré de las palabras que nos desgarraban, de las noches de amor y odio, pero con miradas inhumanas. Me sentía un buzón que alegraba a tus mañanas y disfrutaba rompiendo los muros de tus suspiros. Seamos algo distinto. Seamos, 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 seamos algo distinto. Seamos algo distinto. Algo distinto. Si esto no es amor, me dejo llevar por el viento. Cada palabra que pienso, la dibujo en tu corazón. Y en el amor, y en el amor está la revolución. Y en sus risas, sus herramientas, seamos, seamos, seamos algo distinto. Seamos, 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 seamos algo distinto. Algo distinto. Seamos, 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 seamos. Cuando la improvisación se convirtió en energía, la energía en un encuentro, el encuentro en contacto, el contacto en la llama. Y la llama en eso mismo. Fuego, 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 eterno, sin tiempo, sin espacio, pero con tiempo, con espacio. Seamos, 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 seamos algo distinto. Algo distinto. Seamos, 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 seamos algo distinto. Algo distinto. Si ambos hay algo distinto